hola amigos como están mi nombre es robin y esta vez les traigo otro videito de world of warcraft classic wrath of the lich king y esta vez les traigo un videito muy especial porque estamos en el último día del reino de pruebas del preparty y déjenme hacerles una pregunta están ya muy muy cansados de farmear estrada también eres nuevo y no te da tiempo para conseguir todos esos equipos necesarios para farmear estrada exitosamente y además con los nerfeos que le colocaron en los boosts te va a ser mucho más difícil y necesitas muchos más equipos no bueno no te preocupes más porque con este farmeo ya te lo solucione vas a poder farmear la misma cantidad que farmeamos en estrada con los tres pools estándar de estrada esta vez con este farmeo vamos a poder farmear la misma cantidad de oro en un tiempo similar ok cabe destacar que este farmeo la velocidad con la que hagas este farmeo va a depender de tus equipos pero no te preocupes porque un paladín recién salido del nivel 70 apenas lo llegaste hasta el nivel 70 vas a tener los equipos necesarios para poder hacer esto bien y bueno que vamos a necesitar aquí vamos a necesitar un paladín o un deca esta vez se los voy a hacer con el paladín si viste mi guía anterior vas a saber cómo farmear un deca no pero esta vez te lo voy a hacer con el paladín y en el núñon que vamos a hacer oro ok como todos nosotros nos hemos enfocado en farmeos con el paladín vamos a hacer otro farmeo con el paladín pero esta vez estamos en la rama de represión ok ya no vamos a farmear aquí con protección todavía porque como les dije antes este farmeo es perfecto para las personas nuevas que no consiguen sus equipos para farmear extrajo y creo que ya no va a ser necesario conseguir tantos equipos de protección porque con este farmeo vamos a farmear la misma cantidad que farmeamos en extrajo y bueno aquí están los talentos de represión se los voy a dejar en la descripción y una cosa que les voy a recomendar es que no usen estos talentos que vamos a usar para este farmeo en los duñón y en los raids si lo pueden usar es viable pero no les recomiendo van a perder un poquito más de daño así que les voy a dejar dos links en la descripción con los talentos para farmear este duñón y con los talentos para ir a los raids y a los duñón ok así que no se preocupen les voy a tener los dos ahí cubiertos y bueno aquí está represión vamos a hacer de represión y aquí estoy nada más con un personaje de prueba en el reino de prueba paladin nivel 70 de represión como puedes ver no tengo muchos equipos buenos tengo equipos azules de los dungeons ok tengo no tengo nada especial y tú solo cuando sales de nivel 70 fresquito de nivel 70 vas a poder hacer este duñón y este duñón que vamos a farmear va a ser el fear ramparts ok el fear ramparts es muy bueno para farmearlo a nivel 70 porque los monstruos están cerca los unos con los otros y vas a poder ir a farmear de pack en pack ok déjenme resetear porque no reseteé esta vez vamos a resetear el dungeon y al final si eres nuevo te voy a te voy a explicar que es lo que hace posible que el paladin de represión pueda farmear esto como lo hice anteriormente con el deca no y bueno así que no quédate hasta el final para más detalles no pero aquí te voy a mostrar el forme en sí de una vez vamos a usar esta obra de devoción para un poquito más de armadura y más aguante si tienes más equipos puedes cambiar a ahora ahora de represión que te va a servir para hacer un poquito más de daño para los buff vamos a usar blessing of might y para la los sellos vamos a usar seal of wisdom ok sello de sabiduría y nos colocamos esto porque usamos sello de sabiduría en vez de sello de luz o sello de corrupción u otro sello es porque este farmeo vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible ir de pack en pack de monstruos sin pararnos sin pararnos a tomar ni curarnos ni nada por eso es que vamos a usar esto sea los wisdom para tener mana prácticamente infinito señores esta es la habilidad que este es el buff que nos permite tener mana infinito en el paladin de retribus de represión y bueno esos son los buffs que vamos a tener y de resto la rotación va a ser sentencia de luz cruzadar strike divine storm consecration de resto este talento que está aquí art of war el arte de la guerra cada vez que pegamos un golpe crítico con cualquiera de nuestras habilidades esta habilidad que está aquí flash of light miren como se carga flash of light no se va a cargar ok la vamos a poder castear en nosotros sin necesidad de cargarla así como estamos haciendo ahorita y ese talento también sirve para exorcismo que también tiene tiempo de casteo y esto es lo que nos va a permitir curarnos siempre como si tuviéramos a un curandero curándonos atrás pero somos nosotros mismos curándonos genial no ya no necesitamos curanderos sino que nosotros mismos nos vamos a poder curar y bueno vamos a darle de una vez y vamos a empezar normal como puedes ver cada vez que se me activa el arte de la guerra puedo curarme fácilmente esto es lo que me va a permitir tener la vida a full casi todo el tiempo dependiendo de los packs de monstruos que estemos matando no? como puedes ver mi vida y mi mana siempre siempre están full por los nuevos cambios que le hicieron al paladín que hacen que prácticamente sea un poquito rota ¿no? el paladín igual que el deca para farmear dungeons solos y vamos a ir así vamos a recoger lo más rápido posible y continuamos ¿no? no les recomiendo si tienen poquitos equipos vamos a ir matando de pack en pack ¿ok? porque si si nos adentramos mucho y matamos muchos a la vez nuestras nuestras curaciones no nos van a hacer la curación suficiente porque nos van a estar pegando muchos monstruos a la vez así que tenemos que tener mucho cuidado con eso cuando tenemos pocos equipos ¿no? con mi otro paladín de represión que tiene que tiene equipos de tier 4 prácticamente puedo puedo pulear a dos packs al mismo tiempo sin problemas señores vamos a esperar que este pase porque este este hunter que está aquí que tiene los dos perritos esta patrulla nos estunea y si nos estunea vamos a perder todos nuestros nuestras habilidades defensivas que es esquivar y parry ¿no? debemos tener mucho cuidado con eso aquí este pack de tres y estos monstruos destroyers debemos tener mucho cuidado con esos monstruos que se llaman destroyers porque nos colocan un debuff que nos baja nuestra curación en un 50% ¿ok? eso va a hacer que nuestro flash of light nos cure un 50% menos así que si ves que un pack de estos tiene muchos de esos monstruos no pulees los dos packs al mismo tiempo debes tener mucho cuidado e incluso vas a tener que estunearlos para que no te coloquen ese debuff ¿ok? si tienes pocos equipos claro e incluso cuando tienes bastantes equipos a veces se nos complica un poco como la mayoría de ustedes ha estado farmeando strathorn seguro que van a tener muchos equipos de plate con fuerza que les va a servir de tier 4 ¿no? ustedes seguro que tienen equipos de tier 4 guardados por ahí de plate que en el preparche se van a cambiar a equipos les van a dar fuerza ¿ok? la mayoría de esos equipos que tenemos en el paladín en el preparche nos van a dar estadísticas de fuerza y eso va a hacer que también nos sirva para hacer este farmeo como pueden ver aquí está el buff que nos colocó 50% menos de curación debemos tener mucho cuidado con esos que están ahí con los destroyers acuérdense de no confiarse mucho con estos destroyers prácticamente cada vez que atacamos tenemos listo nuestro talento de arte de la guerra para poder curarnos con nuestro flash of light automáticamente super bueno ese talento ese es el talento que nos permite hacer este farmeo con eficacia porque nos vamos a curar a cada rato como les iba diciendo si ustedes ya han estado en este canal por un tiempo seguro que ya tienen a su paladín farmeando en estrado ¿no? tranquilamente bueno ustedes de seguro que tienen esos equipos que les dije anteriormente que se van a cambiar a fuerza les van a dar estadísticas de fuerza también lo que va a hacer que ay vamos a estunear a este para que no atraiga a esos van a tener estadísticas de fuerza y equipos de plata que les van a dar mucha armadura y mucho ataque que les va a hacer este farmeo posible y mucho mejor que con estrado van a poder hacer mucho más rápido que yo con este personaje que apenas tiene equipos azulitos de dungeons estoy muy seguro que les va a ir mucho mejor que yo y van a poder hacer esto mucho más cómodo así que este farmeo ya no se preocupen mucho por estrado a partir de aquí el paladín y el deca y muchas otras clases más van a tener farmeos parecidos a este en el cual vamos a poder ir por los dungeons matando a todos los monstruos y recogiendo lo que sueltan al final de cuando terminemos este dungeon o también les voy a poner en la descripción los tiempos para que vean cuánto de oro por oro hacemos en este dungeon como pueden ver ese pack es difícil ese pack de tres ahí tiene dos destroyers y uno que estonea así que debemos tener mucho cuidado yo usé mis dos mi avalorio y mis alas para matarlos más rápido como pueden ver no he necesitado sentarme a tomar agua ni nada en ningún momento aquí debemos tener mucho cuidado de no agarrar a estos y a estos que están aquí juntos si tenemos pocos equipos como ahorita porque nos vamos a morir ok vamos a intentar pullarlos un poquito más para acá para no tener que esperar a esa otra patrulla vamos a pullarlos para acá atrás no quiero pullar a la otra patrulla que me van a stunear aquí mismo vamos a seleccionar al destroyer si podemos aquí está el destroyer aquí está el destroyer esto ya matamos al destroyer Dame crítico por favor Otra cosa que le puede pasar así como ahorita Si no pegas un ataque crítico Vas a tener un poco de problemas Así que te recomiendo que te enfoques también En equipos que te den daño crítico No obligatoriamente tienen que ser equipos de plata Como puedes ver, miren, cuero, cuero, cuero Y por qué tengo esto Porque me dan probabilidad de crítico Golpe crítico Como puedes ver, critical strike rating Vas a necesitar por lo menos unos 20 o 30 Te recomiendo 30 de probabilidad de pegar golpes críticos Para que se te pueda activar tu arte de la guerra El talento Y te puedas curar con flash of light Y no tengas ese problema que acabo de tener Que casi me muero En comparación de estrajo En este dungeon Vamos a necesitar un poquito más de concentramiento Concentración al principio Porque necesitamos presionar los botones bien Presionar nuestro flash of light Para no morirnos Tener mucho cuidado Pero estoy seguro Que después que lo hagamos muchísimas, muchísimas veces Vamos a poder hacerlo súper fácil Con la misma concentración que teníamos en estrajo O sea, ninguna Ningún tipo de concentración Porque en estrajo es tan fácil Y bueno, con práctica Vamos a poder hacer esto Súper fácil Vamos a aprovechar de matar a este sol Porque este que está aquí Nos puede stunear Y vamos a, como siempre Matar al destroyer primero Ese que está ahí dando los golpes mágicos No es tan, tan mucho problema El problema es este destroyer que está aquí Uy, ¿qué es esto? Sí, ese es un error que pasa a veces aquí en el reino de prueba Los addons se te vuelven locos y te dan errores Vamos a matar al... Ravener primero Vamos a venirnos para acá Nuestra prioridad de hechizo va a ser este, Divina Storm Vamos a venirnos para acá Oh, culieta Vamos a terminar con el Ravener primero Ah, me morí Ven, eso es lo que Debemos tener Mucho, mucho cuidado De no pullear a monstruos indeseados Si hubiera tenido un poquito más de equipos De equipos hubiera podido matar a todos esos Pero Como no tengo muchos equipos Debemos estar con cuidado Si eres nuevo y no tienes muchos equipos Nos vemos cuando estemos ahí Y bueno, ya estamos de nuevo donde nos quedamos Vamos a continuar Vamos a pullear a estos que están aquí para acá atrás Para no pullear al boss todavía Vamos a poder matar a todos los bosses Así que no nos preocupemos mucho Lo que sí tenemos que evitar es Pulearlos con otros monstruos Sobre todo estos destroyers O el Ravener este que está aquí Patrullando Porque nos van a matar como nos morimos Como pueden ver apenas Apenas entré al dungeon No me hizo falta Ni sentarme a beber agua Porque ya con este Sea of the Wisdom Tenemos Mana infinito Vamos a esperar que llegue el boss Para ver si lo podemos matar Esperemos que no Esperemos no pullear a otros Creo que aquí los vamos a poder matar Vamos a matar primero los dos que están allí Que van a curar al boss Si no los matamos Y lo demás es historia con el boss Super fácil Ni un critical Y bueno Nos dropean esto Itens azules Que si tienes encantamiento Si tienes encantamiento Vas a poder desencantar Para que Para Es mal Prismatic Shards Vamos a esperar que este pase Es un poco molesto Lo debía haber matado antes Y bueno Los itens azules Que nos dropean los bosses Dependiendo de su precio Como por ejemplo Este que nada más cuesta 1,61 de silver De oro De silver pues Vamos a matar a este primero Lo podemos desencantar Para los materiales De encantamiento Que nos van a dar mucho más oro En vez de venderlo así como está Vamos a irnos un poquito más para acá Así que Las progresiones Que deberíamos tener aquí Serían Encantamiento Para desencantar Los itens azules De poco valor En el NPC Para sacarle mucho más valor Con el material que nos dan Para venderlo en la casa de subasta Y Desuello Deberíamos tener desuellos Porque aquí hay Lobitos de estos que están aquí Que nos van a soltar Que si los desollamos Nos van a soltar pieles Que las podemos vender en la casa de subasta También las podemos Vender por oro puro Y aquí estamos Ya casi No, ya casi no Nos faltan Nos falta un poquito más Super fácil Como que no me hacen Ese es el talento Lo que hace posible este farmeo The art of war En español Supongo que es El arte de la guerra Talento Nos permite curarnos Nosotros mismos Y si eres DK Si estás jugando En los servidores fresh Te recomiendo Que te crees un DK Haces el farmeo De Blood for Nace Llegas a nivel 70 Y luego te vienes para acá A farmear oro puro Si vas a jugar En los servidores fresh Llegas en menos de un día El DK Y ya vas a estar farmeando Llegas en menos de un día En Blood for Nace Con el DK Y ya vas a estar farmeando Casi Bueno Casi no igual O mucho más oro Que en Strathun Con el DK No te va a hacer falta Un paladín de protección Farmear tantos equipos Con el DK Te vas a poder venir Para acá también Pero si estás ya En los servidores existentes Y quieres un paladín Para Para cuando salga Rock of the Lich King Este farmeo es excelente Para los paladines ¿Qué otra clase podría ser esto? Que seguro me van a preguntar En los comentarios El Druida El Druida puede hacer este farmeo Muy fácilmente También El DK Ya les dije Esos son los que se me vienen a la mente Ahorita Que pueden hacer este farmeo Cogemos todo rapidito Y continuamos Voy a turnar a este Que está aquí Porque Después me ponen Debuff ese Muy molesto Miren Ahí está Vamos a curarnos un poco Aquí enfocamos al Destroyer Aquí enfocamos al Destroyer Dame Critico Gracias Uy, perdí el objetivo Uy, perdí el objetivo Por cierto Nuestro Divine Storm También nos va a curar Nos cura el 25% De daño que hacemos Con el Divine Storm Super bueno Y miren Si tuviéramos deshoyos Deshoyamos a estas Que están aquí Fácil oro Vamos a matar a esta patrulla Ese stun es súper molesto Si tuviéramos más enemigos golpeándonos Bueno amigos Después de esto Que salga este video Ya no va a hacer falta Hacer estrajo Así que ya saben No va a hacer falta Hacer estrajo No va a hacer falta Farmear tantos equipos No va a hacer falta 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 No va a hacer Vamos a matar a esta que está aquí Vamos a aprovechar de venirnos para acá, porque ya se murió a veces Ya se murió el monstruo peligroso, a medida que lo vayamos haciendo cada vez más vamos a hacerlo mucho más rápido Vamos a ir optimizando cada vez más el farmeo para hacerlo más rápido Super bueno Y me faltaron unos 4 monstruos por aquí atrás Ahora bien, cuando lleguemos a esta parte debemos tener algo en cuenta Podemos matar a este boss demonio que está aquí, lo podemos matar Pero, tardamos mucho tiempo matándolo, así que les recomiendo que escapemos No matemos a este boss que está aquí, sino que matemos al otro, al que está con el dragón Y estos 2 monstruos que están aquí, estos 2 casters, les recomiendo que tampoco los matemos Porque vamos a perder tiempo caminando Y es menos oro por oro, son poquitos monstruos Pero lo estoy haciendo aquí para que vean el dungeon completo Lo que no les voy a mostrar aquí va a ser matar a este boss Para que el video no sea tan largo De todas maneras, si quieres escaparte de algunas partes Voy a colocar tiempos en la descripción O en un comentario fijado O en un comentario fijado Para que te escapes Esas partes aburridas Después de aquí Solo nos queda matar al boss al jefe final Y listo Y si subiste tu rogue Que te recomiendo Sube un rogue Te va a servir muchísimo Para abrir estas cajas que están aquí Que nos van a dar mucho más oro extra Y bueno solo queda el boss final Es super super fácil El demonio este que está aquí es mucho más difícil que este boss Pero vamos a darle ¡Muy bien! Si no Deja de estar pendiente aquí con el piso Porque el dragón nos va a estar disparando Y si nos quedamos ahí Nos vamos a estar recibiendo daño de quemaduras Y listo Vamos a activarnos nuestras alas Para matarlo más rápido Otra cosa Para hacerlo mucho mucho más rápido Yo sé que ustedes van a conseguir hacerlo mucho más rápido que yo No nos guardemos nuestras alas Vamos a usarla cada vez que podamos Para matar más rápido Y listo señores Ahora el loot de este boss Está aquí en este cofre Si eres nuevo y nunca has hecho este dungeon El loot está aquí Y como puedes ver Nos pueden dropear esta hacha que cuesta 8 de oro señores Y esta otra arma que cuesta 8 de oro también Súper buena señores Ahora vamos a salirnos de aquí Y vamos a vender todo Para que vean cuánto de oro hicimos En todo el dungeon Así que nos vemos ahí Y bueno estamos aquí Vamos a vender Vamos a reparar Y ahora vamos a vender todo Lo que farmemos Todo esto lo vamos a vender Por oro puro Ni siquiera los vamos a desencantar Si los desencantáramos Ganaríamos mucho más oro Todavía Y esto es todo ¿Cuánto oro? 54 Más 54 de oro Lo que farmeamos Lo que vendimos Aquí Y el oro puro que recogimos en el dungeon Aquí está Mi nueva instancia tracker Me dijo que farmeamos Que recogimos 15,97 de silver Ok 15 de oro 97 de silver Vamos a ir a la calculadora 15,97 Más 54 54 Farmeamos 69,97 O sea 70 de oro Por room Ok También nos dice Que nos tardamos 34 minutos Pero no se dejen llevar por eso ¿Por qué? Primero que nada Me morí Y segundo Que me paraba Para Explicarles Y todo eso ¿No? Ahora bien Con muchos más equipos Con estos equipos Que tengo aquí Vamos a poder Hacer este dungeon Si lo hacemos bien Sin morir Como yo Lo vamos a poder hacer En 20 a 15 minutos Ok El tiempo que vas a Probablemente Que vas a durar Van a ser unos 20 minutos Por room Ok Y si farmemos por una hora Van a ser 3 room Porque Van a ser 3 room Por Por 3 Digo 70 Ok Hacemos 70 Por room Y hacemos 3 room Son 210 de oro Ok 210 de oro Sin equipos 20 minutos por room Super bueno ¿A qué les recuerda Ese oro por hora? A Strathon En Strathon Hacemos alrededor de 180 a 200 250 de oro Por hora Así que este farmeo Es mucho Mucho mejor Que Strathon Requiere de menos Equipos Menos preparación Es super fácil Jugar paladín De represión Y bueno Ya vamos a ir Olvidándonos De Strathon Porque ya podemos Hacer este farmeo Mucho más fácil Ahora bien Cuando consigamos Un poco más de equipos Cuando tengamos Muchos más equipos Vamos a poder terminar El dungeon En 15 minutos E incluso Menos tiempo Si estás Super armado Ok Yo con mi paladín Que tiene tier 4 De equipos De represión Full equipos De represión Tier 4 Puedo hacer Este dungeon En 15 minutos Ok Así que no me tengo Que preocupar más Por conseguir Equipos de protección Para hacer Strathon Otra cosa Que les voy a recomendar A los nuevos jugadores De ahora en adelante Si eres nuevo Te voy a recomendar Que te vayas Por la rama De represión Porque te va a facilitar Más las cosas De ahora en adelante Para conseguir equipos Ya sea que estés En el preparty O Rath of the Leech King Si eres nuevo Esta rama De paladín De represión Es mucho más fácil De jugar Hace muchísimo Más daño Y no tienes Que preocuparte Por conseguir Las defensas Y los equipos Que necesita El tanque El tanque De protección Paladín De protección Así que Ya tienes Este farmeo No necesitas Ser de protección Aunque incluso Si eres de protección Vas a poder Pulear Casi todo El dungeon Me atrevo a decir Que Podrías Pulear Todo el dungeon Y Matarlos A todos De un solo Pool Pero Para esos nuevos jugadores Este farmeo Va a servir Muchísimo Y bueno amigos Eso es todo Para este farmeo Ya no hace falta Estranjón Esto lo puedes hacer Con Paladín De represión Protección Y DK Ok Los mejores Para hacer este farmeo Y con el druida Con el druida No lo he probado Pero también También creo Que se va a poder hacer Y bueno amigos Otra cosa Que les iba a decir Es que Les voy a recomendar Si quieres tener Todos los farmeos Disponibles En Rack of the Leash King Todos los mejores farmeos Te voy a dejar Un link En la descripción Para que vayas Y también Si quieres subir Súper rápido En Menos de 24 horas Se ha visto Que la gente Sube súper rápido De nivel En Rack of the Leash King Con este addon Que se llama Rested Speed Que te lo voy a dejar En la descripción Si vas con el link Que te dejo en la descripción Me estarías apoyando Enormemente Y Lo de los farmeos Lo que te estaba diciendo Tiene una guía Que te va a salir Todos los farmeos Habidos y por haber En Rack of the Leash King Y Ahorita en The Burning Crusade Así que no te lo pierdas Te lo voy a dejar En la descripción Para que vayas A chequearlo Ok Y también Te dejé un descuento Te dejé Un muy buen descuento Con el código De Rob Robin Y bueno amigos Ahora si Eso es todo Espero que les sirva Este farmeo Tanto para los jugadores De los servidores existentes O para los jugadores Que planean jugar En los servidores Fresh Y bueno amigos Nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós